Señorías, ¿vale todo para destruir a un rival político? ¿Hasta dónde llegarían cada uno de ustedes para conseguirlo? ¿Violarían la ley? ¿Arrastrarían el prestigio de las instituciones? ¿Y el de sus propios subordinados? Este es uno de los asuntos, de los graves asuntos, que plantea la iniciativa que tengo el honor de presentar. En una democracia plena hay límites que nadie puede traspasar, y menos que nadie, quien tiene el mandato constitucional de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés general. Señorías, exigimos al Gobierno el cese inmediato del Fiscal General del Estado en base al artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sí, el mismo artículo que en su día invocaron los socialistas para reclamar el cese del buen fiscal Maza. No busquen excusas técnicas, y sobre todo no se escuden en la presunción de inocencia. La del señor García Ortiz está intacta, como la del señor Ábalos, ¿no? Lo echaron del Partido Socialista sin mediar una imputación. Incluso como la del señor Larrejón, el inquisidor incinerado, del que sus señorías de la izquierda al parecer lo sabían todo, y del que ahora, en cambio, no quieren saber nada. Ahora resulta que ni era de sumar, ni era de más Madrid. Entonces, ¿de qué partida era? Del Partido Popular. El fiscal general debe ser cesado, porque ha incumplido grave y reiteradamente sus funciones. Ha sido condenado por el Supremo por desviación y abuso de poder, una sentencia demoledora. Ha sido declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial. Ha traicionado a los fiscales del proceso para defender la amnistía por exigencias del Gobierno. Y ya el descrédito definitivo se ha convertido en el primer fiscal general imputado en la historia de la democracia. Ya oigo al señor Bolaños, imputado por defender la verdad. Ah, sí, el Tribunal Supremo ha prevaricado por unanimidad. ¿Eso opinan ustedes, señorías del PSOE? Atrévanse a decirlo desde esta tribuna. Su deriva antisistema es imparable. García Ortiz no perseguía un bulo, no. Perseguía a una adversaria del Gobierno, y por eso está investigado, por revelar secretos de un particular para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso. Señorías, lo confieso. Antes de preparar esta intervención, no conocía los hechos con detalle. Hoy en España, los escándalos se acumulan como basura en un vertedero, dificultando un examen preciso y justo de cada uno de ellos. Pero ese examen es imprescindible, y su conclusión es peluznante. 7 de marzo. García Ortiz recibe de una subordinada, hoy también imputada, la denuncia contra un ciudadano hasta entonces anónimo. La recibe en el correo de la Fiscalía bajo el sugerente título de relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cinco días después, la denuncia sale publicada en idénticos términos en el diario .es. 13 de marzo. García Ortiz pide a esa misma subordinada que le envíe todos los correos intercambiados por el fiscal del caso con el abogado del novio de la señora Ayuso. Ojo, le pide que se lo mande a su cuenta privada de Gmail, algo estrictamente prohibido. ¿Y se imaginan por qué? Claro, es una forma burda, desde luego, de cubrir rastros. García Ortiz recibe los correos a las 23.44 horas. Siete minutos después, siete, los publica la cadena SER. 14 de marzo, ya cara descubierta, García Ortiz exige a sus subordinados que difundan una nota oficial con datos reservados del novio de la señora Ayuso. Sus subordinados se niegan, pero él insiste, conmina la fiscal jefe de Madrid por WhatsApp. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. El relato, señorías. El fiscal general del Estado reducido a community manager del gobierno. Contra el estatuto del Ministerio Fiscal, contra las instrucciones internas de la Fiscalía y contra la normativa europea que exige impedir las filtraciones, investigarlas de inmediato y hacer todo lo humana e institucionalmente posible para proteger el honor de la persona afectada. ¿Qué honor, se preguntaría García Ortiz, si es el novio de Ayuso? Ese no tiene derecho al honor, ni a la presunción de inocencia, ni a la protección de datos, ni a la defensa. A ese podemos llamarlo delincuente confeso en prime time, como hizo Sánchez, como hace bolaños. Señorías, les pido que mediten sobre tres cuestrones, sin prejuicios ni sectarismos. Primero, la devastación institucional. García Ortiz se aferra al cargo con el argumento de que es lo menos gravoso para la Fiscalía. Ya. Lo saben mejor que nadie los propios fiscales, que ayer incluso se personaron contra él como acusación. No cabe mayor despropósito que un inferior jerárquico interrogando a su jefe en una causa penal. Y, sobre todo, no cabe mayor descrédito para la Fiscalía que estará a las órdenes de un presunto delincuente. Segundo, los correos incriminatorios. García Ortiz tiene la obligación moral, institucional y penal de entregar todos los correos que recibió y envió desde su cuenta privada los días álgidos de las filtraciones del 5 al 18 de marzo. Es la mínima transparencia exigible a su cargo, ¿no creen? Y esperemos que no los haya borrado. No vaya a ser que el mismo gobierno que insiste en propagar el bulo de que el PP rompió ordenadores a martillazos, sí, un bulo desmontado hace cuatro años por la Audiencia de Madrid, esté amparando a un fiscal general del Estado que eliminó correos electrónicos para tapar sus delitos. Ahora bien, sepa el fiscal y sepan ustedes que Google siempre atiende los requerimientos judiciales y guarda hasta incluso lo que borra el usuario. Con o sin correo, señorías, García Ortiz puede ser condenado, sí. Y esa condena no solo mancharía indeleblemente al gobierno, también a los que hoy, sabiendo ya lo que saben, no apoyen su destitución. Y tres, la espiral totalitaria. Hoy, el perjudicado es el novio de una mujer a la que muchos de ustedes detestan, quizá porque les planta cara. Pero, ojo, mañana pueden serlo ustedes mismos o sus padres o sus parejas y por cualquier motivo. Ahí queda el turbio aviso de García Ortiz. Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra. Bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Y ustedes se creen a salvo. En los procesos de destrucción democrática nadie se libra, señorías. Todos acaban pagando. Ahora bien, a veces, cuando esa democracia resiste, cuando decide defenderse, el que más paga es el número uno. Hoy, la número dos ha sido imputada por otros dos delitos y ya van cuatro. Sí, señorías, el señor Sánchez tiene razón. Hoy ha dicho, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. También a él. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez.